Música Cientos de habitantes de Belén de Umbría se reunieron en la plaza de municipio para realizar una jornada de Belatón como homenaje al belumbrese Juan David Rodas Agudelo de 21 años de edad, una de las víctimas del atentado en la Escuela de Policía General Santander El pueblo de Belumbrese se ha unido, se ha unido alrededor de una tragedia, es una tragedia que nos une a todos los colombianos y ahorita nos tocó al pueblo riozalaldense y al pueblo de Belumbrese Acá estamos unidos, estamos con una luz de esperanza, con una luz que Dios quiera que no se apague y no se apague es para toda Colombia, es un rechazo total al terrorismo, es un rechazo total a todos estos hechos que han hecho que nuestro país vuelva otra vez a recordar esos hechos trágicos de la guerra Acá estamos orando para que no vuelva a pasar, pero también hay fortaleza, fortaleza para que este pueblo salga adelante y que los familiares que han sufrido esta gran tragedia, que Dios quiera que los acompañe en su fe y en su devoción para recuperar esta pérdida que tuvieron de sus hijos y sus nietos y sus amigos Con actos simbólicos y con oraciones, habitantes del municipio despidieron a Juan David Rojas como uno de los 21 héroes víctimas del atentado atribuido al ELN David era una persona buena, no tenía tacha, era un hombre completo, decente, educado de una talla que iba para defender nuestra patria nacional como agente de la policía nacional pero así lo que hizo el destino y se nos lo llevó pero tenemos que seguir luchando adelante, seguir para adelante para que sigamos progresando y no echar el pie atrás Descursamos todo el bachillerato, fue una excelente persona, era muy respetuoso pero sobre todo sociable, mantenía con todos, era integrado en todo momento pues nada, él era muy echado para adelante, siempre decía que quería salir adelante era muy buen estudiante, pues nada, siempre era con nosotros los compañeros compartimos todo el colegio y pues nada, siempre, siempre estuvo con nosotros en todo momento era muy colaborador, era muy buen hijo, muy buen hermano y siempre lo vamos a recordar para nosotros